hola amigos del canal random estamos aquí de nuevo con gameplay esta vez vamos a empezar una serie de gameplays distintos a los que estamos haciendo habitualmente de gente play verdad bueno estamos aquí con con el batman batman the movie lo que vamos a empezar a hacer es bien es una serie de gameplay de juegos basado en películas pero no cualquier tipo de juego sino juegos retro bueno pues os voy a explicar la dinámica este es el está basado en la película en la que el joker era jack nicholson esa que para algunos es el mejor batman y para otros pues no pero bueno como ahora todo el mundo prefiere a nolan pues esta peli parece que ha quedado un poco en el olvido no muy bien pues el objetivo del juego pues es fácil seguir la película no acabar con el joker y punto vale en este primer nivel estamos en la fábrica de química vale la fábrica de productos químicos fábrica de química no antes de luego y bueno el objetivo es es simple tenemos que buscar al jack napier y acabar con él jack napier que luego se convertirá en el joker estoy diciendo jack napier espero no equivocarme bueno este juego es importantísimo saberse el camino de memoria pues tenemos ocho minutos nada más para completar el primer nivel y bueno como veis vais subiendo y hay trampas por todos lados hay gotas hay enemigos que te atacan cuando menos lo esperas y bueno os voy a explicar un poco como para que nos paramos esa tubería va a echar un aire y esperamos a esperábamos a ese que subía subimos rápido de nuevo subimos y vamos a ir aquí a la izquierda que vamos a granada toma calvo y bueno el cartel de exit dice que a la derecha no así que vamos bien bueno vamos a ir bajando vale muy bien ahí hay uno con una granada que vamos a pasar de él porque vamos por otro camino a este le damos bien cuidado con esas gotitas supuestamente son ácido o algo aquí arriba vale 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 aquí hay 22 son un pistolero pero nos ponemos aquí pegado a esta esquina porque hay unas tuberías ahí pues con gotitas pensaba que había dos bueno seguimos adelante como ya os digo aquí hay que aprenderse muy bien de memoria cuando salen sobre estos los enemigos veis ahí hasta que no desplazado el scroll hacia arriba vale pues a éste lo tenemos que matar tirándole el garfio ahí vayamos calcula mal granadas son la cabeza y la gota nos han dado bueno no pasa nada si os fijáis la la vida es pues la cabeza de batman que se va convirtiendo en joker bueno esto del scroll lo vamos a usar mucho es decir si subimos y bajamos el scroll para subirlo le damos arriba y al disparo que tira el gancho y veis ahí hemos descubierto una plataforma haciendo esto vale vamos abajo que porque hemos cruzado vale porque hemos cruzado si ahora estamos yendo a la izquierda pues porque tirarnos de arriba hubiera sido una caída mortal si caemos desde muy alto nuestro amigo el murciélago muere bueno seguimos adelante ahora cambiamos el scroll abajo muy bien en fin calvo este pues nos da y bueno y ahora vamos a pasar por aquí veis nos han dado puntos por pasar por ese contenedor y es ahí donde va a caer el futuro joker vale estamos ya terminando el nivel esos dos nos lo podemos cargar o no venga y ahora pues vamos a ver a nuestro enemigo joker no que nos vamos a rir un poco de mira ahí que no me da ahí ahí va que se ha agachado bueno toma bueno pues cae como si habéis visto la película ya sabéis que cuando cae ahí pues se le desfigura la cara y bueno ya tiene la apariencia del joker por decirlo de alguna forma bueno este nivel es un poco puñetero no y no es de extrañar que aquí pierda una vida al menos vale si os fijáis la flecha nos indica el camino a seguir cuando la flecha cambia hacia arriba tenemos que tirar la cuerda que hemos fallado y nos enganchamos a una de las farolas y nos permite pues pues tomar la esquina así sin hacer eso que hemos hecho vale aquí hay que intentar siempre ir por la parte de más arriba digo intentar porque los coches no colaboran a ver muy bien eso es lo que hay que hacer vale también no hay que pegarse tampoco mucho mucho porque si no la la curva la topa cerrada y te chocas con la pared hay que tomarlo un pelín abierto vale aquí veis justamente lo que decía y encima esa furgoneta que nos ha dado un golpe por detrás es la de los esbirros del joker y nos va a estar pues persiguiendo todo el tiempo aquí hemos hecho un derrape porque vamos por el medio a carretera y bueno aquí vamos a intentar mantenernos arriba así así bien esta es la distancia pues he fallado ahí está los esbirro el joker llevo casi casi la mitad de vida perdida el nivel vale ahí se lo he cogido bien el nivel suele acabar o por lo menos yo suelo hacerlo en minuto 30 minuto 20 así que bueno nos queda todavía un minuto y medio de aguantar otra vez de pasada venga vamos vamos joker joker muérete joker muérete bueno aquí no me persigue el joker no pero bueno vamos batman que el batmóvil es la caña no porque la rueda del coche no se mueve wow ahora si mitad de la vida tengo que aguantar un minutillo más o menos bien vamos quita de en medio bueno bien si yo creo que ya queda poco yo creo que la voy a pasar sin problema bueno como os decía mi idea sería hacer gameplay de juego basado en película juego retro qué bueno que seguramente los que tengan mi edad los habréis jugado o no y los que sois más jóvenes es seguro que no habéis jugado esto en la vida y bueno para que conozcáis los juegos y ya de paso pues oye voy a ir procurar acabar me los que os muestre no que menos eso sí lo malo es que voy a tener que repetir los gameplays y hasta acabármelo pero vamos ha estado entrenando en este un par de horitas y como cuando era joven de verdad me lo me lo terminaba sin problema vale pues aquí está vale aquí vamos a entrar a la vacueva reducimos velocidad y venga sorpresa está detrás de una pared bueno este es uno de mis niveles favoritos no vale como acordáis en la película el joker intentó envenenar a la gente no sólo con objetos sino la combinación de varios objetos podía matar a la gente vale aquí tenemos que descubrir combinación vamos bueno bueno está fácil me ha sobrado medio minuto por lo menos no bueno y esta música me gusta muchísimo eso sí este juego tiene muchísimas músicas y no es muy habitual que un juego de espectro un tenga tenga música en game no lo malo pues que el juego se ralentiza a veces bueno la música en la que se ralentiza veréis que hay como ahora llamamos que diríamos ahora bajada de frame pues más o menos sería lo equivalente a eso y voy bastante mal me quita mucha vida no tendría que haber perdido ningún globo bueno para los que habéis visto la película para los que no estos globos contenían un veneno y batman con el bat móvil pues se lo lleva fuera de la ciudad para que el veneno no no mate a la gente que estaba ahí como que quería ver el desfile muy bien veis esa bajada de la música y este nivel acaba cuando queda 20 o 10 segundos creo o menos de 10 no acuerdo exactamente pero no no lo voy a conseguir no voy a conseguir me quedas un poco menos a mitad nivel pero ya estoy que no sé ya si dejarme matar pues no lo voy a conseguir imposible no lo consigo no voy a conseguir porque aunque los acierte todo hay una parte que va tan rápido va os decía hay una parte que va tan rápido que que tienes que dejar algunos globos sin coger vamos a centrarnos eso significa que quizá hable menos a una cosa así si si queréis jugar este juego os recomiendo que al menos este nivel lo hagáis con teclas porque esta parte requiere mucha precisión y si os fijáis hay una sombra que os puede guiar pero cuando hay muchos camiones juntos no se ve la sombra y vais un poco a ciegas y os tenéis que la filosofía del tacto de las teclas vale os voy a decir esto no requiere mucho problema es todo más fácil los helicópteros bueno pues esta parte por ejemplo en la que me refiero con teclas hay que darle uno o dos toques rapidito a las teclas para bajar y subir si lo hace con un pound joystick cosa que ni se me ha ocurrido porque siempre juego al emulador de espectro con con teclado seguramente no vais a conseguir la precisión la misma precisión que con las teclas no y fijaros que voy con tecla y estoy fallando algunos vale en los helicópteros pueden romper los globos así que también hay que esperar un poquito para que el helicóptero no se lleve por delante de los globos bueno y esto ya se va poniendo un poco más rápido no incluso la imagen con se pone más rápido es como más confuso todo me perdió un globo ahí mira esta parte esta parte hay que tener cuidado vale esta veis el helicóptero se ha cargado y un globo uy ahí se ha cargado otro ahí se ha cargado otro y bueno a ver aquí va más rápido y ya os fijáis que ya no me da tiempo a coger los globos de arriba y abajo pero vamos lo voy a conseguir bueno esta creo que es la última oleada del helicóptero ¿no? si vale ay 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 que no llego ¿veis? ¿ves? hay que sacrificar globos ah pues no quedaba esta oleada uff vale pues mira a los dos segundos yo te decía veinte o diez menuda memoria mía bueno este es el último nivel en la catedral como veis al joker en el juego es que no lo hemos visto y ahora vais a ver que lo vamos a ver un momento y y va a ser de risa vale aquí hay que tener mucho cuidado al subir bueno hay que fijarse mucho en las plataformas porque bueno hay plataformas que se caen hay pinchos si fallas un salto pues una caída al vacío y mueres al instante ¿no? vale pues venga ese salto vale la hemos cagado queda el vacío se ha roto la plataforma vale el salto no nos ha salido bien vale el de la granada este es fácil arriba hay otro de la granada nos dejamos un poco de distancia entre la pared para esquivar la granada si nos la tira vale subimos aquí al otro extremo hay uno damos nos balanceamos nos damos la vuelta porque aquí sale uno hacemos el salto donde la hemos cagado antes y perfecto muy bien para abajo vale granada que nos la hemos comido porque joder estamos subiendo venga vamos 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 Batman bien muy bien ves esos son en este nivel te hacen esa jugada varias veces te aparecen de los dos lados y a ver muy bien aquí bajamos el scroll y nos vamos cargando a los enemigos así esperando que bajen las escaleras ¿por qué lo hacemos así? porque desde arriba nos pueden disparar y nosotros no podemos dispararle muy bien seguimos vale a ver no lo podemos tirar debajo de la escalera vale aquí rápido disparamos vale es un tío con granadas nos balanceamos y en esa plataforma arriba del todo hay una rata y las ratas van a ser un enemigo muy pesado si, si Batman no puede con la rata vale hemos subido el scroll para que aparezca el enemigo ese el de la granada mal mal lo he hecho muy mal vamos abajo abajo no el truco está subir y bajar cuando la va a lanzar vale esta vez si nos ha salido aquí vale pasito atrás vale bajamos el scroll ahí abajo nos va a salir una rata sí ahí está y la rata nos da en fin muy bien aquí que había vale aquí no hay nada y arriba que nos espera vale un tío con granadas es lo que viene ahora vale lo habéis oído ¿verdad? muy bien y ahora mirad esto ay Batman atraviesa los pinchos vale aquí salen tres uno dos tres vale ya podemos ir arriba aquí arriba ay mierda mientras bajaba el scroll vale nos vamos a la izquierda y aquí muy bien vale aquí tenían que bajar dos o tres pues no pensaba que iban a bajar dos o tres bueno aquí vamos a hacer esta jugada vaya nos hemos precipitado porque no ha venido ahora mirad ahí está muy bien esto es lo bueno que tiene saberse el juego de memoria ¿no? que ya os digo si no lo sabéis de memoria este nivel estoy seguro de que no conseguiríais pasarlo ¿qué por qué? pues porque hay digamos que hay emboscadas y eso bueno esta rata es que es que que vamos le tenga miedo a la rata y ahí está es que la rata nos quita bastante bueno bastante vida lo normal ¿no? pero que un disparo de bala nos quite lo mismo que que te toque una rata bueno bueno aquí nos vamos a pegar a la pared para que nos dé tiempo a su vez esto es fácil aquí tenemos espacio para irnos atrás muy bien el scroll vemos una rata y vamos a ver si no pues no sé si he caído encima de la rata vale fácil muy bien ¿veis? es que os hacen emboscada cuando menos tú lo esperas aquí bajamos el scroll ¿veis? y los enemigos no nos pueden disparar de arriba y son tres ¿vale? nos hemos cargado ya los tres vale lo de bajar el scroll es clave aquí van a bajar un par más y por la espalda tiene que venir ahí está muy bien pero pero por los pelos vale aquí le hemos cagado porque podíamos aunque estaba había una pared le podíamos dar y aquí tenemos que lanzar el garfio para darle al calvo de granada ay ¿veis? eso de los enemigos disparan de arriba y aquí no me ha dado tiempo a bajar el scroll vale nos queda ya muy poquito muy muy poquito aquí viene alguien un tío con granada no 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 creo que estaba arriba vale vamos a subir el scroll entonces no no es otra cosa vamos a subir por detrás si por detrás pues la escala subí por la escala es un suicidio pues que me acribillan ahí está granada y dos tíos con pistola ¿no? falta uno a ver yo he visto dos ¿dónde está el otro? vale ¿dónde? no sé ha desaparecido bueno no sé a veces desaparecen enemigos ¿no? pero mira ahí detrás está vale pues venga vale ahí baja uno por la escalera hacemos lo mismo lanzamos scroll para arriba no hay nadie y ahí tenemos que vale bueno ahí viene la rata la evadimos como podemos ¿no? y ya casi estamos y uff muy bien vale aquí hay un pistolero y uno con granada y ahora viene el joker mira el joker porque lo vais a ver en nada garfio toma es que es que ni se parece al joker es demasiado y esta caída es gorda fijaos todo todo el mapa que hemos subido y bueno chicos pues aquí aquí terminó el juego espero que os haya gustado si os ha gustado pues seguiré haciendo más y si no os ha gustado pues dejaré de hacerlo es así o bueno ya veremos y si os ha gustado suscribiros que es gratis y darle a like compartir y todo eso y nada más chicos hasta luego